Vamos a comenzar la clase número nueve de la UNAM. Parece que tendremos próximamente un receso y después volveremos a dar clase. Quiero hoy hacer una introducción un poco clara para reformar algunos puntos del programa que está pensado en 16 parágrafos, uno por cada clase de las 16 clases del semestre. Bueno, estaríamos ahora en la clase nueve de las que he dictado, pero en el programa en realidad es el parágrafo 8. Ya voy a reunir temas para que cumplamos los 16 temas. Desde el parágrafo 8 hasta el parágrafo 11, 8, 9, 10, 11, son los que podríamos llamar campos particulares de la estética. En el programa dice la estética del espacio, la arquitectura. El segundo punto sería ahora cambiado en el parágrafo 10, que sería el 9, que es la estética del campo visual, la escultura primero y la pintura después. El tema 10 ahora sería la estética auditiva, la música. Y el parágrafo 11 sería la estética de la escritura. Y ahí sobre todo sería la literatura y la poesía. Solamente cinco campos de los muchos que describí la clase pasada que debería cumplirse en un curso de estética definitivo. Pero estamos por ahora practicando la estética y ya veremos estos campos estéticos, no todos, sino algunos, y son los que trata Hegel en sus lecciones de estética. Yo estoy ahora dictando también en la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, una lectura completa de las lecciones de estética de Hegel, un libro traducido por Acal, ochocientas y tantas páginas. Pero es interesante porque esas obras de Hegel tiene tres partes, una universal, otra la particularidad de todos los campos estéticos, que él le llama de otra manera. Y luego la singularidad, pero solo de cinco campos estéticos, ya se los he dicho, que son justamente la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía. Cinco, y hay muchos más, pero Hegel en su época, primera parte del siglo XIX, creyó que estos eran los más importantes. me sirven para ir practicando la temática de cada campo, pero después en el futuro vamos a tener que describir muchos nuevos campos y además las novedades en la segunda parte del siglo XIX y el siglo XX. te voy a decir que falta mucha materia todavía, pero nos va a servir como para una introducción. De tal manera que ustedes van a tener ahora, hoy, para la clase 9, unos textos que son el primer capítulo de la tercera parte de las lecciones de Hegel, cómo él organiza los distintos campos y cómo trata el primero de ellos, la arquitectura. Eso están, entonces, en la página 449 a 512 de la edición de las lecciones de Hegel en la estética publicada por la editorial ACAL de Madrid en la quinta reedición en el 2018 y traducido por Alfredo Brotons. Ese texto está incluido ahora para que ustedes puedan leerlo, pero yo desearía además que leyeran también dos conferencias que les he incluido de Juan Martín Prada en un orden invertido primero la segunda conferencia y después de la primera se los he enviado al WhatsApp de nuestra estética que tenemos en nuestros celulares y entonces tendrían que escuchar no hay texto, sino oír las dos conferencias de Juan María Prada sobre la estética de Schelling para que entiendan un poco la estética de Schelling y la estética de Hegel o es decir, ya sería entrar un poco en la estética del idealismo alemán que es complicada y que hay que hacerla también cuando hagamos la historia de la estética Kant Fichte Schelling Hegel y ahí entonces se podrá entender esta problemática y digo eso porque si no sería muy difícil de entender algunas cosas que me voy a referir en esta descripción de la arquitectura de Hegel que es el tema de esta clase 9 en la UNAM voy a ir parafraseando un comentario el texto de Hegel produciendo críticas y comentarios y pueden leer además en mi texto volumen 10 de mis obras selectas que están en la página mía que es hacia una estética de la liberación y apunten ahora página 56 a página 70 pocas páginas donde escribo rápidamente la posición de Fichte Schelling y Hegel pero leyéndolas ahora creo que eso también es una introducción al tema en el futuro habrá que describirlo mucho más digo estas aclaraciones bibliográficas para que entonces ahora yo pueda un poco comentar el primer campo estético la arquitectura dentro de la cual además yo también voy a tocar Heidegger y Heidegger lo expongo en la obrita hacia una estética la liberación volumen 10 de mi obra selecta en mi página a continuación de Hegel unas pocas páginas pero que le mostrarán no propiamente la estética sino lo que en ese momento yo nominaba la poyética que es más bien la filosofía de los instrumentos pero no propiamente la estética porque Heidegger en ser y tiempo y aún en el origen de la obra de arte y en sus reflexiones sobre la técnica lo que habla es de los instrumentos que tenemos a la mano claro las obras de arte son objetivación de la subjetividad del artista y adquiere una existencia independiente empírica material que puede ser considerada desde la producción del artista y sería la poyética puede ser considerado en tanto obra bella y sería la estética y entonces hay muchas maneras de considerar el instrumento pero ya con esas indicaciones les dejo a ustedes el que escuchen estas anotaciones bibliográficas para que quizás las tenga que volver a escuchar y apuntar las referencias para poder leer algunos textos o escuchar alguna conferencia sobre el tema de hoy el tema de hoy quiere ser la arquitectura un campo estético para Hegel y voy a hablar esta vez la arquitectura especialmente en Hegel aunque vaya siendo una crítica a Hegel pero lo voy a tomar como punto de partida lo que él explica en las lecciones de estética que dictó muchas veces Hegel cinco o seis veces desde Heidelberg a Berlín dictó una estética que sus alumnos tomaron apuntes y después de su muerte en 1849 y dos once años después de la muerte de Hegel ya publicaron en un enorme libro que son tres volúmenes de la la obra de de Hegel en la editorial Surkamp que tiene una tipografía muy pequeña puede decir no son tomitos son tomazos en este caso de casi 600 páginas puede decir Hegel se dedicó a estudiar el tema hagamos entonces una descripción totalmente introductorio los arquitectos van a decirme no no eso no es válido claro durante seis años yo dicté teoría de diseño arquitectónico diseño gráfico y de la comunicación a alumnos de diseño y yo tenía la cátedra para explicarles que era el diseño arquitectónico también y les ayudaba para empezar a diseñar y escribimos un trabajo importante de un seminario con los profesores de la universidad autónoma metropolitana en Azcapotzalco sobre un método de diseño arquitectónico de la comunicación e industrial que tenía cinco momentos teóricos y entonces ellos usaban esa metodología para diseñar los arquitectos una casa o una iglesia un club de fútbol o es decir tenían una metodología que les permitía trabajar en equipo porque sabían que estaba en el momento primero que era el estudio del caso y luego de estudiar y cómo se estudia un caso pues la definición arquitectónica y luego cómo se diseña blanco negro en un pues papel la obra futura cómo se realiza la obra y después de realizada cómo se evalúa y todo eso era un curso de metodología muy interesante porque entonces el arquitecto pero también el diseñador industrial o de la comunicación puede saber en qué momento se encuentra de la producción de su obra que en nuestro caso es una obra de arte la arquitectura o es decir ahí trabajamos cosas muy precisas y por eso entonces voy a hacer solamente una incursión en la arquitectura desde Hegel corrigiendo su visión para Hegel él dice la primera de todas las artes que deben estudiarse es la arquitectura para él es una cuestión teórica porque piensa en la materialidad de la transformación de la naturaleza y esto como el primer momento porque se vive y entonces le da prioridad a la arquitectura eso ya sería para ponerlo en cuestión porque la arquitectura podría ser la primera de todas las artes a estudiar porque uno habita y habitó siempre claro que en parte ya de la arquitectura dice sea de madera o sea una caverna o es si ya está viendo una casa construida de madera claro la caverna es más primigenia no hay que construirla hay que descubrirla en todo caso agrandarla y habitarla la caverna es originaria pero hacer una casa de madera ya no en realidad se sitúa a nivel de la arquitectura neolítica donde ya las paredes y los techos van apareciendo pero piensen ustedes que el homo sapiens que tiene como 200 mil años para llegar a una pared o construir un rancho una casita muy primitiva han pasado 100 mil años por lo menos porque el ser humano primate que se va transformando en humanos el homo sapiens tiene 4 millones de años y claro se llama homo habilis porque ya tenía ciertos instrumentos más que eso ya sepultaba a los muertos en formación en forma fetal o es decir lo ponía al muerto como si fuera un feto quiere decir que la muerte era considerada como un nuevo nacimiento y significaba que había una cierta celebración de la muerte y eso 4 millones de años hace antes del neandertal del pitecantropos y muchísimo antes del homo sapiens ya se lo consideraba un primer tipo de homo para poder venerar la muerte hay que ya tener el concepto de vida y muerte o es decir un sentido de la muerte y celebrar la muerte colocando al cadáver de una forma no lo hace ningún animal ni siquiera los primates superiores significa ya una cierta concepción teórica un cierto sentido de la existencia y un quizás como dicen algunos antropólogos ante el temor por la muerte y el peligro en que consiste perder la vida se la ordena se la mete dentro del orden celebrándola para poder incorporarla a la vida cotidiana y ya no que esté por allí perjudicando la vida cotidiana es ya una actitud humana o pseudo o proto humana quiere decir que hace cuatro millones de años no había todavía homo sapiens ni tenía tan desarrollo su cerebro por su cráneo pero ya había un ser humano quiere decir que ya también habitaba de alguna manera muchos años mucho antes que unas paredes que construyan una casa y la arquitectura empezaría ahí y el primer modo de quizás vivir había sido un nido y un nido todavía arbóreo en la selva porque todavía no terminaba de descender de los árboles o era reciente y un primate duerme en los árboles porque se defiende de los otros animales que en la noche es muy peligroso y no hay que estar en la superficie y como el ser humano por la evolución cierta surge en el este del África tropical o selvática pues y sin embargo se va secando esas selvas y se va transformando en una planicie de estepa y en ese en ese clima y en esa geografía justamente había por ejemplo leones que es uno de los animales propiamente dicho carnívoros quiere decir que el ser humano convivió desde sus orígenes con los carnívoros más poderosos quiere decir que tenía que dormir de alguna manera protegido en las alturas de un nido la arquitectura habría empezado como un nido ni siquiera como una caverna también podía ser simultáneo una caverna pero la caverna se la encuentra de vez en cuando y hay que acondicionarla y no es tan fácil el nido si se construye en un árbol en fin para decir que Hegel ya está pensando casi en el neolítico la arquitectura autónoma como una producción ya avanzada mientras que en realidad el habitar es mucho más antiguo y si vamos a pensar que el habitar es algo fundamental y primero en el ser humano pues yo le preguntaría así como el ser humano debía dormir y protegerse mientras dormía y por eso tenía que tener un lugar seguro que va a ser la proto hogar el proto hogar el primer hogar y cuidado hogar viene de una fogata el hogar y el pitecatru por pequinense hace unos 600.000 años descubrió el fuego quiere decir que el hogar como casa existe después del fuego pero pongamos que antes del fuego no se le llamó hogar y no está tan seguro era una necesidad humana y está muy bien es entonces un tipo de producción estética muy antiguo pero al mismo tiempo yo diría como al habitar también el comer comemos desde siempre come una planta pero claro absorbe el agua y los nutrientes no come pero absorbe de la naturaleza los materiales para la reproducción de la vida comen los animales eso sí ya comen y los seres humanos comen desde siempre así que yo si yo ampliara que no hay cinco campos estéticos sino muchos más existe también el campo estético del gusto y ya lo he explicado porque lo que gusta moviliza la ícesis como emotividad y gusta así como gusta habitar en un lugar seguro a la caverna así gusta una comida entonces sería tan primigenio como la arquitectura el arte culinario entonces Hegel dice la arquitectura es el arte primero yo digo no todas las tipos de artes surgen simultáneamente claro que algunas muy primitivas porque su elaboración y crecimiento van a exigir muchos instrumentos que exigirá también un avance de la civilización el homo hábil no tenía una sinfónica para tocar la novena sinfonía pero comía y ya tenía un cierto arte comestible o es decir pongo en cuestión de que la arquitectura sea fundamentalmente la primera arte como dice Hegel pero es tan antiguo como las otras y podemos empezar por ella porque es muy importante entonces admitamos empezar por la arquitectura y la arquitectura para Hegel ya empieza a plantear el tema de si fue de madera o fue de piedra o si fue una caverna pero antes de eso la filosofía puede empezar a hablar muchas cosas y en la época de Hegel no se podía hablar era por ejemplo lo que gracias a Husserl y gracias a Heidegger se llama que Hegel no tenía ni idea del tema por supuesto porque no había surgido en la filosofía ese tema el tema de la espacialidad la arquitectura tiene que ver con el espacio un nido tiene que ver con el espacio una caverna tiene que ver con el espacio porque es un modo de habitar un cierto espacio por ejemplo en las alturas para que no me ataque en la noche un animal feroz carnívoro y me mate pero es un espacio el nido y además eso es para dormir en la noche en el día se pueden cumplir muchas otras funciones debajo al ras de la superficie y es parte del habitar porque ahí tendría instrumentos y ahí tendría el fuego y tendría funciones que no era el nido el nido era como el lugar de protección la espacialidad no es el espacio Husserl tiene un libro enorme sobre la Räum Räum o Raum Raumlichkeit Raum significa espacio y en alemán Raumlichkeit es no el espacio sino la espacialidad la arquitectura tiene que ver con el modo como el ser humano espacializa las cosas el espacio físico es la distancia entre dos puntos entre esta mano y esta mano hay 35 centímetros eso es el espacio físico pero el modo como vivo el espacio dentro de mi mundo no es solamente una distancia física por ejemplo tengo aquí atrás parte de mi biblioteca yo vivo el espacio de mi actividad filosófica que no está como mi bisabuelo que era un tichler en Alemania que era un emanista un carpintero especializado y entonces yo me acuerdo de la caja de instrumentos de mi bisabuelo donde estaba dibujado el martillo y el serrucho o la sierra y la tenaza y todos los instrumentos estaban exactamente puestos en un lugar claro era un alemán y no era asunto de como carpintero usar el martillo y dejarlo en algún lado que se rumbre no no lo usaba y después lo limpiaba y lo colgaba y tenía dibujado en una ropero todos sus instrumentos y yo decía pues el bisabuelo era un obrero especializado muy bueno y se ve que era muy prolijo era el modo como él vivía el espacio mi espacio no es el de mi bisabuelo yo no soy carpintero soy un intelectual y tengo una biblioteca y además tiene un cierto tamaño y la vivo de una manera distinta que mi bisabuelo que era un carpintero cuando yo estaba en Israel y era un obrero de la construcción carpintero carpintero en un aldea que se llama Nazaret por mi bisabuelo y por otro que vivió en Nazaret y fue carpintero y después le tocó ser una especie de Mesías y parece que de ahí surgió el cristianismo era un carpintero en Nazaret y yo en mis quijotadas de juventud pues quise hacer esa experiencia uno vive el espacio según su manera como interpreta el mundo la espacialidad es el modo de poner en el espacio aquellas cosas un alemán le llama el ser ahí un ente con un sentido en su vida entonces la verdad yo martillos ahora no uso lo tengo por ahí pero no es instrumento para mí para mí no es instrumento es un libro para mi bisabuelo era el martillo con un libro no hacía nada porque no podía hacer un mueble con un martillo y no le daba ninguna importancia porque en su mundo de carpintero había otros instrumentos otro proyecto de vida y otra manera de ocupar el espacio Heidegger entonces dice somos en el mundo y en el mundo vivimos dimensiones específicas de nuestro mundo él le llama a eso no quiero hacer un curso sobre Heidegger existenciarios dejen dejen la palabra lo que no les interesa demasiado uno dice es una experiencia existencial bueno la gente ya lo uso casi en la vida cotidiana pero no sabe dónde viene viene de la fenomenología el modo como cada ser humano vive su mundo en el espacio se llama espacialidad entonces la arquitectura hay que pensarla como un modo de espacializar las cosas de mi mundo y en una panorama de una pradera espacio físico no hay por ahora nada la arquitectura va a poner límites a ese espacio y va a crear el modo como cada ser humano cada comunidad y cada cultura espacializa las cosas en ese espacio físico cada cultura espacializa de manera distinta y cada casa o templo o edificio público o de un club son diversas maneras de limitar el espacio de manera que uno al entrar en ese espacio humano lo vive de una cierta manera y la arquitectura le crea el sentido de estar en el espacio los hombres primitivos todavía no habían espacializado muchas cosas porque no tenían capacidad de transformar todavía la naturaleza hace doscientos mil años cuando no podían pero lentamente fueron modificando su espacio y poniendo aquí una roca y sacándola para poder poner donde hacer el fuego y luego entonces donde dormir que fuera un nido o fuera una caverna o fuera lo que fuera y entonces lentamente iba humanizando la naturaleza pero en tanto espacio de ahí surge la arquitectura el modo como espacializamos las cosas y entonces cuando hoy un arquitecto piensa en una obra de arte una casa imagina a una persona entrando en un espacio y tiene que saber cuánto va a medir y para quién la está haciendo y con qué finalidad y entonces lentamente va a ir construyendo una modificación material de la naturaleza para que al fin salga una obra arquitectónica donde una persona al abrir la puerta si hay puerta viva el espacio de una cierta manera que el que pidió hacer la casa le pidió ciertas condiciones yo quiero que sea una casa muy iluminada quiero una casa que mire hacia el este para que cuando sale el sol me ilumine primero mi dormitorio y así y entonces el arquitecto empieza a construir ese espacio con esas condiciones Hegel ni idea tiene de lo que es la espacialidad porque no sabía todavía en esa época lo que era la fenomenología por eso entonces que su estética no es como la estética de Guerrero un gran filósofo del cono sur argentino que tiene ya toda una estética fenomenológica que habla del actor que hace las obras pero también habla del espectador cuando son de espectáculo pero en realidad del que vive la obra de arte y entonces esa descripción fenomenológica no existe para Hegel quiere decir que en cierta manera es un poco ingenuo todavía de una ontología de la arquitectura que Heidegger si tiene mucho más desarrollado en su artículo sobre el habitar Gonen el habitar se habita de una manera y cada cultura habita de otra manera el espacio y cada persona vive el espacio de otra manera quiere decir entonces que las obras de arte van poniéndole límites y forma a la manera existencial de cada persona de vivir el espacio y si se le pone una obra de arte que realmente la persona ha podido participar para que se sienta él cómodo a gusto bellamente pues entonces va a ser una obra de arte muy importante en México pues había ahí pues una región de la ciudad de México que era volcánica porque había habido un volcán y había puras piedras y entonces que hacer con ese lugar había que pasar un tractor y limpiar todo pero viene un arquitecto y dice no, no, no no me destruyan esa roca si eso es el punto de partida de una arquitectura y Machetto un gran arquitecto que había trabajado con Wright en Estados Unidos en vez de destruir la roca construye una casa a partir de esa roca y todavía le pone algún espejo de agua y que entra la naturaleza en la casa y queda una casa espléndida y no ha modificado el pedregal que se llama de San Ángel pero eso tuvo que hacer un gran arquitecto que vio en lo agreste de la naturaleza la posibilidad de una obra de arte sin cambiar demasiado sino utilizando justamente esa arquitectura rocosa y también al mismo tiempo agresiva que podría haberla limpiado pero dijo no la usamos como punto de partida y entonces la gente empezó a comprar en todas las partes terrenos en ese pedregal que había piedras y todos fueron imitando lo que hizo un gran arquitecto que creó una espacialidad humana en un medio natural agreste que fue incorporado al interior de la casa porque es lo que había hecho Wright en Estados Unidos que la casa incorporara la naturaleza y entonces uno se sentía más en la naturaleza pero en una casa que limitaba el espacio de una manera bellísima utilizando la naturaleza y además con una jardín serófilo o es decir con pencas y plantas del desierto que ni hay que regarlas y en lo propio del lugar y entonces son bellas son naturales y son una casa agradable eso es un gran artista bueno la espacialidad sería todo un curso para poder explicar la arquitectura nada más nada de eso podemos lo que piensa de inmediato Hegel es situar la naturaleza dentro de su esquema de una cierta evolución en la historia de todas las artes que es la segunda parte de su estética él piensa que al comienzo todas las obras de arte son simbólicas o es decir simbolizan dan signos metáforas de la realidad no es que emiten la realidad sino que son símbolos pero ahí mete todas las artes de lo que él llama el oriente entonces no sólo se salta el paleolítico y todo el origen de todas las artes que ya se plantean en el neolítico sino que además toma el oriente como lo más primitivo eso es lo que Edward Said llama orientalismo mete a todos los pueblos orientes que son muchísimos y con muchísimas diferencias en un solo saco todos los gatos en un solo saco y le llama el oriente y luego Hegel está en el occidente pero vamos a ver cómo entonces ya sitúa la arquitectura de la mesopotamia de chino o hindú es muy poco y se centra un poco más en el Egipto y entonces le llama la atención el Egipto por eso que va a hablar el primero de una arquitectura simbólica y en el Egipto le va a interesar muchísimo porque claro ahí ya tiene obras estéticas de arquitectura monumentales y entre ellas las pirámides por supuesto también nuestras pirámides de la altura y del tamaño y de la significación que el Egipto pero por supuesto Hegel no le interesaba nada lo que había pasado en el mundo azteca y no le daba importancia como Ginés de Sepúlveda y los conquistadores que decían ¡uh! estos indígenas hicieron una obra magnífica bueno con eso demuestra que no son leones ni osos y además son tan inesperadas grandes y no decían bellas sino feas que deben ser obras del demonio o es decir los indígenas no podían hacer obras de ese tamaño y de esa belleza pero no las podían ver como bellas sino como demoníacas o es decir feas ya veremos esos temas más adelante en el programa y pensaba que las pirámides eran tumbas y efectivamente tenían muertos pero esos muertos estaban conservados y por tanto momificados ¿por qué? porque en la India y entre los medios persas y en los indioeuropeos al cuerpo se quiema ¿por qué? porque el cuerpo es origen del mal porque hay un alma y el cuerpo tiene demasiados deseos contradictorios sexual de codicia de esto lo otro el cuerpo es el pecado original tener un cuerpo es toprotopacacón es el pecado primero el pecado original no tiene nada que ver con Adán y Eva tiene que ver con el cuerpo de todos los pueblos indioeuropeos incluidos Grecia y Platón y Plotino que tomaban al cuerpo como el mal y por eso quemaban el cuerpo porque era el mal y el alma volvía a ser con los dioses inmortes ingenerada no había nacido el alma sino caído en un cuerpo y inmortal porque no muere en cambio para los semitas y los egipcios por supuesto son de los grandes inventores del mito el ser humano es unitario no hay alma ni hay cuerpo hay carnalidad y cuando muero entonces se momifica ¿para qué? para cuando venga la resurrección porque no creen en la inmortalidad del alma sino en la resurrección de la carne que es todo el ser humano unitario no son dualistas entonces las pirámides sí tenían y conservaban a los muertos en el mundo indoeuropeo en la india los medos los persas los griegos no había cementerio ¿por qué? y porque el cuerpo se lo quemaba desaparecía en el mal en cambio entre los semitas hay cementerio porque el muerto momificado va a resucitar entonces la pirámide no es algo tétrico negativo cementerio es el lugar donde el muerto espera la resurrección de tal manera que está cobijando todavía la carnalidad del muerto para cuando venga el juicio final de Osiris sea declarado justo y vuelva a la vida una arquitectura tremenda miles miles de toneladas de piedra que hablan de un mito positivo la vida humana es eterna la muerte es pasajera va a resucitar interesante porque entonces son optimistas ante la existencia pero bueno no les voy a explicar esto porque entonces no hacemos un curso de estética sino de antropología filosófica pero en fin todo esto no lo puede explicar los Hegel porque ni sabe lo que es el sentido de la resurrección y la inmortalidad ni nada porque era un eurocéntrico que metía todo el oriente en un saco y no sabía la diferencia entre indoeuropeos y semitas que dan dos arquitecturas también muy distintas pero cuidado después entonces para Hegel hay una arquitectura primera que él le llama simbólica es una arquitectura metafórica y entonces empieza a exponer ese tema largamente y entonces en la arquitectura está todos los pueblos más anteriores a Grecia lo que ellos inventan los románticos la antigüedad anterior a la cultura helenística y romana pues si tiene un esquema de la historia y gracias a eso estudia la arquitectura de estos pueblos negativamente y como el comienzo del proceso no se da cuenta que la arquitectura estaba en China muy distinta a la India era muy distinta a los griegos pero también había una arquitectura entre los aztecas entre los mayas entre los incas y en fin todos los pueblos tienen arquitectura pero él los organizaba linealmente el extremo oriente era lo primitivo arquitectónico culminaba en el Egipto pero realmente se realizaba en la arquitectura clásica que era Grecia y luego de Grecia y Roma venía recién la arquitectura romántica romántica yo creía que el romanticismo era en la época del barroco siglo 18 no para Hegel el romanticismo empieza con el cristianismo y cuando habla del cristianismo el primero segundo siglo eso ya es el comienzo el romanticismo tiene un esquema de la estética muy particular muy eurocéntrica y en fin tiene elementos interesantes para ir analizando la primer capítulo entonces es la arquitectura autónoma le llama o es decir la arquitectura que ya toma forma como un arte específico pero es simbólica y entonces no es solo un signo sino que además es útil y esto va a ser tanto el templo porque Hegel le va a dar importancia fundamental a la religión su interpretación de la estética es una teodicea nombres filosóficos nombre cotidiano hoy para que se entienda es teológica porque para Hegel la belleza es la idea y la idea es Dios antes de la creación y Dios tiene una idea a priori del mundo y del universo y crea es un artista absoluto porque Él que es la belleza crea como el artista una obra y esa obra es el universo o es decir todo lo cósmico y todo lo que existe está pensando la estética desde una teología creacionista y aún mete ahí a los griegos pero de una manera propia entonces hay que ver cómo lo va planteando y entonces esta arquitectura autónoma simbólica primera antes de los griegos va a ser una representación una presentación ante los ojos externa la obra de Ayerte de un espíritu porque el ser humano es un alma y es un espíritu de una experiencia espiritual que se objetiva y en cierta manera el artista sufre el hecho de no poder objetivar lo que tiene en su interior que le va a llamar el fundamento le va a llamar el concepto le va a llamar el punto de partida y en la obra de arte va a ser la figura va a ser el ente va a ser la obra la representación la representación no es mental ahora es una presentación real y no tiene idea de una belleza natural sino que la belleza es artística o es decir es una obra de arte no piensa la belleza antes de la obra de arte como yo he explicado y más cuando la define dice simplemente es Dios pero claro no le llama rápido así pero ya aparecen muchos textos después es la idea absoluta la idea como concepto originario lo bello y yo le pregunto bueno está bien pero y en qué sentido esa idea es lo bello nunca lo explica no da una definición descriptiva de la belleza yo he intentado darle una significación tener algún contenido de la belleza él no él dice la idea en el fondo Dios es lo bello y luego de ahí va construyendo toda su estética y entonces por eso son representaciones en realidad religiosas y los símbolos son símbolos que para él todos se reaccionan a religiones y va mostrando la presencia de la religión en las obras de arte para él la estética el segundo punto es la religión y el tercero la el saber absoluto son la tercera parte de su sistema acerca del espíritu absoluto entonces la estética ya es lo absoluto es mucho más que el derecho es mucho más que la economía que todo son las tres epistemes fundamentales la estética la religión y la filosofía como el saber absoluto esa es la diferencia con Schelling para Schelling la religión es el presupuesto pero se culmina en la estética para Schelling la estética es la realización absoluta y el saber absoluto y la religión son los peldaños anteriores a la estética para Schelling la estética es el episteme máxima para Hegel lo es la filosofía y la estética es una representación sensible real y material obra de arte la religión ya son los mitos que justifican esa forma y el saber absoluto es el acto mismo por último de la divinidad que se recupera como saber absoluto entonces es ahí donde viene la polémica con Schelling la arquitectura simbólica culmina para Hegel en el Egipto y las pirámides son colocadas por ejemplo como gran obra de arte después empieza a hablar el primer punto la obra arquitectónica como unidad del pueblo el pueblo la comunidad se unifica en torno al Estado y el Estado es el que da el motivo de las obras de arte públicas por eso que el comienzo de la gran arquitectura son obras públicas de los Estados tanto de los chinos como de los hindúes por supuesto en el Egipto y entonces el Estado es el sujeto del el arte propiamente dicho si hiciéramos un análisis hegeliano de México antes de la conquista encontraríamos la pirámide mayor y que es esa pirámide mayor y todo el conjunto del Zócalo y bueno es una obra arquitectónica extraordinaria que se iba superponiendo cada 52 años sin destruir la anterior se le ponía arriba otro piso y a los 52 años otro piso ¿por qué los 52 años? ah porque cada 52 años coincidía el calendario lunar con el solar y ahí empezaba una gran nueva época porque los dos calendarios empezaban de nuevo a coincidir se iban separando y volvían a los 52 años a coincidir y ese año se recubrían los las pirámides con un nuevo piso eso es una representación teológica Hegel tiene razón y al mismo tiempo es estética es belleza y esa es la manera como Hegel va pensando y por eso el estado y el templo que es la religión por eso que los tres momentos supremos son la estética como un momento de lo religioso y de la idea absoluta que también se manifiesta en el estado y el estado para Hegel es el momento supremo desde donde se piensa la filosofía y Dios se realiza tienen que leer bueno tengo ahí en la biblioteca un libro de 900 páginas de Hans Kühn profesor en Tübingen y me acuerdo cuando estuvo en su casa comiendo que se llama el devenir de Dios la cristología en Hegel Hegel piensa que la primera persona es la creadora el padre y pone en el mundo como su obra al hijo y es la encarnación de Cristo es como una obra de arte y luego el espíritu retoma la comunidad y cumple la voluntad del padre y del hijo y por eso Schelling dice pues es la es la trinidad y todo en Hegel es trinitario y la dialéctica también entonces la estética la obra de arte es como la encarnación y cuando está hablando del espíritu romántico que es la segunda parte de las lecciones de estética habla de pronto para superar el arte clásico griego Jesucristo y la encarnación y uno dice que tendrá que ver aquí pues la manera que Hegel está interpretando la estética en cierta manera Jesucristo es como el artista que pone una obra empírica y sensible en la existencia y eso fue una persona claro uno lee eso y dice ¿de qué está hablando Hegel? estará en la modernidad secular pues el idealismo alemán lo secular no le interesa mucho está en una visión teológica tremenda y el ser humano en su devenir histórico es el devenir de Dios que al final se conoce a sí mismo absolutamente y es un acto de Dios histórico en fin no es el tema este de la filosofía de la religión en Hegel pero la estética de Hegel tiene cierto volumen no es una estética así no más es una estética absoluta y después de esto entonces él va demostrando la obra arquitectónica en sus partes la obra completa y muchos aspectos de la autonomía de la arquitectura y la transición al mundo cotidiano utilitario y entonces ahí es donde vuelve a la estética cotidiana diríamos la casa y muchas obras que son ya no ni religiosa ni estatal es política sino la cotidianidad y descubre muchos aspectos que no puedo explicar ahora porque se me haría demasiado larga la clase pero que ustedes si quieren y como deben leer entonces los textos de las lecciones el primer punto el primer capítulo es la arquitectura autónoma simbólica anterior a los griegos el segundo capítulo es la arquitectura clásica y entonces eso está en la página 485 a 500 de las lecciones de ética en la editorial a cargo y ahí entonces es donde describe la culminación de la estética en el arte griego porque los románticos no sólo descubren los griegos permítanme inventan también los griegos como la culminación del arte los románticos no son helenocéntricos ellos crean el helenocentrismo en el siglo XVIII al comienzo la gran cultura era Egipto y obeliscos estaban en toda Europa y en Roma y en París obeliscos ya por la invasión de Napoleón y todo entonces Egipto era un país tremendo los griegos estaban en el segundo lugar pero Windelmann y su interpretación de los indoeuropeos por la que los alemanes protestantes no católicos no les interesaba el mundo latino romano sino les interesaba el mundo griego porque decían que eran indoeuropeos como los germanos entonces los alemanes luteranos germanos no les gustaba roma por eso que cuando habla de roma va a decir Hegel bueno los romanos estéticamente valieron poco eran los griegos entonces los germanos son indoeuropeos como los griegos y entonces los alemanes se justifican por los griegos y exaltan a los griegos y dejan a los egipcios y dejan a los latinos de lado es un problema racista esto lo muestra Martin Bernal en sus tres tomos sobre Atenas negras porque ellos nos ven que Grecia fue colonia egipcia y en el primer milenio pero en la edad del bronce estaba Egipto en Grecia igual que estaban los fenicios semitas ahí no había indoeuropeos pobre Nietzsche porque Nietzsche piensa lo donisíaco como lo propio de los griegos pero lo dionisíaco es egipcio porque es un culto del tipo egipcio y además por ejemplo la odisea las aventuras de un navegante allá por el 800 antes de la era común o cristiana pues una repetición de las grandes aventuras de los fenicios en el año 2000 y Tebas era una colonia fenicia y Atenas una colonia de Saiz egipcia Atenas fue colonia egipcia y para las Ateneas la gran estatua del panteón la gran obra arquitectónica era Seis la diosa de Saiz 600 años antes de la era común o cristiana me ha tocado ir a Egipto y entonces decir quiero ir a Saiz que fue la capital de Atenas y tomé un tren y se acabó después tuve tomar un bus y ya no andaba y tomé un taxi y llegué a un riacho del delta del Nilo y en árabe el nombre de Saiz y había ahí una escuela de jóvenes y fui a hablar con ellos en francés e inglés como pude porque son árabes en Egipto y le dije ustedes saben que son Saiz la capital de Atenas y uno me dijo por ahí sí yo creo pero no lo tenía muy claro Atenas colonia de Saiz y por eso la filosofía empieza la filosofía griega empieza en Egipto dice Herodoto dice Platón y dice Aristóteles pero la universidad de Berlín fundada por los hermanos Humboldt dice que la filosofía empieza en Atenas y la filosofía es griega hubo 26 siglos de filosofía en Egipto antes de Aristóteles en fin temas la arquitectura clásica son los griegos y entonces ahí él va a empezar a hablar el carácter universal de la arquitectura clásica y va a mostrar allí el modo de esa arquitectura la adecuación del edificio a un fin y al mismo tiempo el modo de esta espacialidad que va a ser rectangular y va a tener ciertas reglas armonía forma ritmo y esas determinaciones o definiciones de lo que es la belleza en general se tomó para siempre de Grecia y entonces por ejemplo dicen la belleza es el esplendor de la forma la forma es morfé en griego la mesa tiene una materia la madera pongamos y tiene una forma la forma de mesa porque si yo agarro una madera y le doy forma de puerta es una puerta y si le doy forma de ventana es una ventana entonces una cosa es la materia de la obra y otra cosa es la forma que es la esencia decía Aristóteles y otra cosa es la finalidad la puerta para abrir y cerrar la ventana para abrir y cerrar pero impide hasta una cierta altura que se pase y es protectora y la finalidad y por último hay una causa efectora que es el que produce la puerta las cuatro causas de Aristóteles la forma es la esencia y entonces esa forma en su esplendor se usa la palabra Aristóteles pero la va a usar Tomás de Aquino y la va a usar Baumgarten es la belleza muy bien pero que significa esplendor y para quien es esplendor para la vista es que dan privilegio a la vista pero los semitas dan privilegio al oído y ya no veo lo que oigo el oído tiene que ver con la palabra la vista tiene que ver con la forma la estética griega es de la visión horao ver theo horao teoría el ver los dioses la teoría los griegos son visuales los semitas escuchan el que tenga oídos para oír que oiga no dice el que tenga ojo para ver que vea es otra manera martin jay un gran autor de berkery que tiene obras sobre marx tiene un libro lo tengo acá el downtown la caída del ojo los griegos son visuales hegel es completamente visual ya les dije pero lo repito él cree que hay cinco sentidos la vista el oído el gusto de la piel el perfume perdón la piel no es lo mismo que el gusto el gusto son papilas gustativas y la piel tiene sensibilidad nada de temperatura y más pero hegel dice bien explícito solamente vamos a contar con dos sentidos para hacer la especificación de los tipos de obras de arte la vista la arquitectura la arquitectura y la pintura y el oído para escuchar la música pero claro entre los griegos la música era todavía no muy desarrollada eso lo van a desarrollar los románticos y son los únicos dos sentidos y él dice el olfato el gusto la ley la papila gustativa y la piel la sensibilidad pues no producen realmente ningún tipo de arte específico le da función importante a la vista y por eso entonces la arquitectura la pintura la escultura es una visión parcial de la realidad y entonces él empieza a describir el arte griego y lo va a hablar primero el carácter universal de la arquitectura clásica la belleza griega es universal los chinos los hindúes los bantúes los atecas los no descubrieron bellezas de tipo particular pero la que dio todo la belleza universal humana fueron los griegos esa es una creación del romanticismo alemán y especialmente de Hegel y Schell es el elenocentrismo en la estética hay que destituir eso o no vamos a poder hacer una estética en América latina es extraordinario el optimismo de Hegel con respecto a la realización del pueblo germánico el pueblo germánico dice la filosofía de la religión es la realización absoluta del cristianismo y como para él el cristianismo era la religión absoluta con respecto a todas las demás el pueblo germano es el pueblo centro de la historia universal eurocentrismo o mejor el corazón del eurocentrismo es la filosofía del idealismo alemán y los que siguen son grandes filósofos alemanes por eso que un diálogo con los alemanes es un diálogo fuerte es un buen sparring para construir una filosofía latinoamericana y una estética latinoamericana a partir de una superación de Hegel y Schelling los dos porque son grandes y son muy optimistas de ser la culminación de la humanidad y la hemos sufrido en el colonialismo el capitalismo dependiente y muchos otros aspectos primer capítulo el carácter universal de la arquitectura griega yo estudié en Bellas Artes cinco años joven y hacíamos historia del arte nos quedábamos semestres con los griegos veíamos todos los templos el Partenón en la Acrópolis y todos los templos de la Acrópolis cuando yo fui pues a Europa diez años y me fui a Grecia porque como no podía ir a Grecia y auto stop y con muy poco dinero como estudiante con una mochila al hombro no estuve solo en la Acrópolis y Atenas me fui a Corintio en el Peloponeso y subí hasta la Acrópolis de Corinto y me acuerdo que estaba yo ahí como estudiante con mi mochila y encontré un campesino alguien así que me dijo alemán germán porque los estudiantes alemanes son grandes viajeros pobres en esa época hace cincuenta años más de cincuenta pero yo me recorrí toda Grecia Corinto después fui al Peloponeso el Monte Atos el Olimpo y qué decir Atenas y todo lo demás cuando llegué a Atenas wow subí los propilios y llegar a la Acrópolis y ver el Partenón destruido pero uno se lo imagina yo llegaba al corazón del arte universal de paso yo era un eurocéntrico rematado como los profesores de la Escuela de Bellas Artes en mi patria latinoamericana del sur Argentina tuve que después usar muchos años para irme respetando de ese eurocentrismo mientras tanto conocí muy bien la arquitectura griega y yendo al Monte Atos que hay unos fantásticos conventos bizantinos con unos coros de gente que había estado en antes de la revolución en Rusia que eran viejitos 90 años que una belleza subcantos cuando volví del Monte Atos para ir a de vuelta a Atenas en medio de los bosques en el norte de Grecia de pronto en medio del verde como si fuera Chiapas una estatua blanca y le pregunto al chofer de quién es esa estatua Aristóteles Aristóteles oh ¿dónde me encuentro? en Estagira ah Estagira hasta luego me bajé con mi mochila y dormí una noche en el pueblito de Aristóteles yo tenía Aristóteles como un gran filósofo que lo fue que lo leía en griego en las obras de griego que tengo aquí entre las pocas que tengo tengo los dos tomos de Becker todas las obras de Aristóteles era un eurocéntrico me he tenido que destetar lentamente pero cuidado no podemos hacer la crítica a la estética eurocéntrica y elenocéntrica sin conocerla y la conozco cinco años de griego en la universidad leíamos ya texto de Platón Aristóteles en griego y también de los poetas en griego y tengo esos libros bien para Hegel la belleza y la la artística griega es universal y de ahí que el segundo punto son las determinaciones universales de la estética y eso lo va a sacar de griegos y entonces va a explicar primero la arquitectura de madera y cómo se pasa a la arquitectura de la piedra las grandes columnas son un tronco y ese tronco se va a transformar después en piedra y en mármol y entonces los templos griegos parten de la naturaleza pero son abstractos y abstracciones de obras de arte pensados hasta en milímetros insisto en el hecho me acuerdo de un profesor que nos decía cuando uno llega a la acrópolis y al y al Partenón lo ve muy bien plantado lo que uno no se da cuenta que los arquitectos griegos modificaron ciertas diríamos así ficciones de la visión porque al ver una superficie plana la parte central está más cerca y las otras lejanas se hacen como una curva o es decir uno ve algo que geométricamente es perfectamente horizontal lo ve como una curva entonces ¿qué hacían los griegos? lo hacían en una curva hacia arriba compensatoria de tal manera que cuando uno estaba enfrente veía uno eso bien recto más recto que ninguna línea recta pero en realidad era una curva que estaba modificando la modificación de perspectiva lo mismo las las columnas cuando uno ve unas columnas paralelas uno entonces se le junta arriba porque ya está en perspectiva pero para que no se vean que están juntándose y estando verdaderamente perpendicular a la tierra entonces los griegos lo que hacían lo que hacían era abrirlas y compensaban el efecto de la visión de tal manera que uno las veía más paralelas que ninguna otra y en verdad no eran paralelas sino que compensaban la perspectiva en fin los griegos eran grandes arquitectos pero esa arquitectura no es universal es bien particular porque hay otras arquitecturas que hicieron otros grandes hallazgos de otro tipo para otras finalidades y entonces Hegel estudia las formas particulares del templo cómo están sustentadas cómo funcionan las columnas cómo funciona el muro cómo funcionan los techos que claro no tenían el medio punto romano y eran piedras y no ladrillos y entonces muchas veces eran de madera mientras que los romanos que Hegel desprecia sin embargo toman el ladrillo que es descubierto en el Éufrates y Tigres en la Mesopotamia en Babilonia que construyen con arcilla del desierto en lugares donde no hay montaña y no hay buenas mármol ni hay piedras cerca con la arcilla del río Éufrates y Tigres hacen una estructura material húmeda y la apilan de tal manera que juecen todo aquello y pasan de lo húmedo a lo seco y de lo blando de la artilla al duro del ladrillo y son pequeños entonces pedazos de materia que no pesan y que se pueden ir haciendo obras gigantescas puro ladrillo como van a hacer los romanos los romanos van a tomar de sus colonias mesopotámicas y van a hacer unas cúpulas tremendas que los griegos nunca lograron y entonces Hegel muestra los 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 templos clásicos que armonía tienen que adornos tenían en los pórticos en el naos que era el santuario en la imagen de la columna de las estatuas internas al templo de los muros que se llamaban grón naos y de la epitódromo que era una cámara posterior del templo y entonces va describiendo todo lo que es un templo como si fuera una arquitectura universal la mejor de su época y para siempre y de ahí entonces que termina al fin la descripción del dórico en su simplicidad original del jónico en su belleza ya más complicada sus la base y el capitel donde ya empieza a tomar forma y por último el corintio donde se llena de mayor decoración y va demostrando una complificación de la arquitectura griega que se cumple fundamentalmente en los templos o decir en la religión y en este punto Hegel va en esa línea y esa arquitectura se va a pasar después al mundo bizantino pero ya el bizantino ya es también romano y va a pasar al mundo islámico y ahí Hegel ya no 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 se da cuenta mucho que la gran cúpula de la guíos oros la gran basílica de Constantino en Constantinopla que era un enorme medio esfera cuando los turcos tomen Constantinopla en 1453 va a ser el modelo de los templos islámicos pero cuidado no son los templos son el lugar de culto de los árabes que no se llama templo sino se llama mezquita y yo me acuerdo alguna vez yo estuve dos años en Israel pero una vez llegué a la antigua Jerusalén y quería ir al santo sepulcro para ver las edificaciones y pregunté a una persona en las calles las calles con sus vericuetos y estrechas y bellísimas pero llenas de gente de burros y de todo y le digo a uno ¿dónde queda el templo? y entonces me mira serio y dice acá no hay templo acá hay mezquitas ah bueno perdón perdón ¿dónde está la gran mezquita de Umar? ah por ahí y fui nunca más voy a cometer el error de decirle a un árabe ¿dónde está un templo? era como llegar a Escocia y preguntarle a uno bueno aquí en Inglaterra ¿cómo? usted no está en Inglaterra usted está en Escocia Manchester no es Inglaterra es Escocia y entonces ah no en Gran Betania hay que tener mucho cuidado cuando uno habla y bien Hegel entonces continúa después de lo clásico griego que de paso estuvo en Bellas Artes semestres yendo de templo a templo y luego como dije como estudiantes que hacía mi doctorado en Madrid me fui a autoestop hasta Grecia y después a Israel pero a Grecia me la recorrí como autoestopista iba haciendo autoestop y no pagué ni tren ni avión sino autoestop salí de Madrid llegué a París llegué a Alemania a Cruzeo los Alpes llegué a Florencia y a Roma a Roma a Nápoli ahí tomé un barco turco por 40 dólares sin derecho a comer tres días el barco me llevó a Beirut fui de Beirut a Damasco y Damasco llegué a Man a Jordania entré en Israel y ahí después me puse a trabajar como obrero y gané para pagarme mi pasaje de vuelta no se imaginan todas las experiencias arquitectónicas porque yo era un tanto visual y no hacía lo de un amigo francés que no sé si les he contado él me dice cuando yo voy a un país extraño lo primero que hago es ir al mercado y comer lo que la gente come yo dije yo estaba en África en el Asia en la India en China he estado en todos los países de Europa y todo y nunca se me imaginé ir a un mercado el gusto por el gusto de comer no fue un arte privilegiado en mi experiencia yo era un arte visual sobre todo arquitectónico entonces sabía de historia del arte y la iba descubriendo en su lugar fue una experiencia maravillosa y bien Hegel y ya se nos va avanzando más esta clase pasa por último al tercer tipo para él de arquitectura que le llama la arquitectura romántica pero la arquitectura romántica es algo así como la arquitectura occidental y hasta cristiana le llamaría yo porque él empieza justamente en una interpretación muy metafísica del cristianismo de aquellos primeros concilios que se preguntaban si el verbo se había encarnado y si Cristo tenía una o dos personas y esto desarrolló toda una teoría que se llama cristología del cual habla Feuerbach Feuerbach también inspiró a Marx muchas cosas y él dijo hay que ser ateo de todos los dioses porque en realidad el dios de Fichte era otro que todos los dioses era un dios creador del universo y de todos los mitos y dioses así que el ateísmo era ser ateo de los dioses romanos y los dioses de los pueblos porque el dios cristiano era otro que todos los dioses eran ateos y la acusación de ateos es lo que llevó a los cristianos ir a los circos porque no creían en ningún dios romano entonces eran ateos pero los cristianos creían que había una encarnación era un tema metafísico que ahora hay que tratarlo de otra manera pero Hegel lo toma muy en serio y por eso empieza en la historia de la estética a hablar de la encarnación del verbo dios se hace obra en jesucristo y entonces para el romanticismo empieza pues con el cristianismo y ahí entonces empieza a hablar de la arquitectura cristiana y entonces estudia pero no lo hace del todo como debiera porque como era muy eurocéntrico y pasaba de los griegos a Europa se olvidaba de todo el pasaje de los griegos a los bizantinos y de los bizantinos a los islámicos que fueron los herederos de Bizancio y solamente desde el mundo islámico va a llegar la cultura griega a París en el siglo XIII a través del islam y no directamente los griegos a la edad media nosotros en filosofía y en la estética estudiamos la estética de los pueblos más primitivos y luego pasamos a los griegos y de los griegos pasamos los medievales latinos y de ahí pasamos a la modernidad ¿qué pasó con Bizancio? ¿qué pasó con el islam? ah, no tiene nada que ver ¿cómo? si los griegos son los bizantinos y toda la herencia griega es Bizancio y el arte de Grecia se vivió en Bizancio y la continuación del arte bizantino fue el arte arquitectónico islámico y de ahí pasó recién a los cristianos claro cuidado el arte de los germanos ahora sí y de los franceses no tanto los españoles que también pero Andalucía y España fue parte del califato de Bagdad entonces eran más romanos que Francia y los alemanes Francia había sido Roma pero ya era germánica y la Alemania no había sido ni parte del imperio romano por lo tanto era más germánica y entonces ahí sí hubo un arte que después del cristianismo primitivo Hegel propone la arquitectura gótica y la arquitectura gótica sí podría llamarse arquitectura romántica pero no en ese sentido el romanticismo del siglo XVIII sino muy distinta y entonces la arquitectura románica no continúa la arquitectura de los romanos que era medio punto era una cúpula y en cambio los germanos empezaron a hacer una arquitectura realmente nueva de piedra cuyas columnas se prolongaban sin capiteles y cuando uno ve la catedral de Ulm por ejemplo son como troncos muy delgados que se internan en el cielo y que al fin se cierran en el techo pero el techo mismo como enervaduras vegetales que hacen pensar en el infinito entonces el arte gótico sí realmente arquitectónicamente hablando es una invención novedosísima que a su vez usa los vitrales enormes porque en realidad las iglesias góticas pero también hay edificios públicos y castillos que se van transformando en gótico aunque los grandes castillos eran de forma más bien romántica romana o románica las grandes catedrales góticas eran columnas y dejaban grandes ventanales que a su vez se transformaban en vitrales vidrio de colores maravillosos donde se figuraban como pintura mitos y actos religiosos que cuando el sol impactaba entraba al templo una luz coloreada tremenda entonces realmente la arquitectura gótica es romántica en un sentido fuerte pero claro después va a sufrir modificaciones y se va a hacer el barroco y propiamente surgirá la arquitectura romántica como la piensa Hegel y eso es toda una historia ya dentro de la modernidad bien esto es para dar una imagen muy rápida de un capítulo de la estética que es la arquitectura dentro del esquematismo eurocéntrico de Hegel vamos a después mostrar otro esquema de la historia y por lo tanto otra posibilidad de también la arquitectura pero eso usted tendrá que hacer lentamente en el futuro pero ya Hegel nos sirve porque son 60 páginas muy densas que trabaja el tema de la arquitectura desde una filosofía estética con muchos efectos muchas limitaciones dualista eurocéntrica formalista intelectual sin afectividad sensible que habrá que corregir pero sirve como punto de partida por hoy interrumpimos esta clase y la próxima continuaremos con otro campo estético que vamos a trabajar la escultura porque la arquitectura y la escultura van juntos hasta hace muy poco los griegos al fin ponían la gran imagen de palas ateneas en el centro de un gran templo arquitectónico y la arquitectura estaba junto a la escultura y lo mismo va a pasar a muchos otros niveles la arquitectura se emparenta más por la profundidad del espacio con la arquitectura pero también se va a ligar a la pintura por la forma que la pintura va a expresar en una sola dimensión en cambio la escultura lo va a hacer en las tres dimensiones y entonces va a tener un impacto muy particular pero sin las ventajas de la pintura que por ejemplo tendríamos que ir a China para ver lo que significa una pintura con muy pocos temas pero contextos sagrados también de Confucio y demás que hace que la pintura tenga un relato poético y entonces ya se hace algo más complejo bueno terminamos por hoy con esta limitaciones porque podríamos hacer desencuentra cursos y cursos sobre historia de la sola arquitectura pero una estética general filosófica debe incluir grandes temas pero no puede ser exhaustivo ocurre que se ocurre la la